Ella no quiere saber nada del amor y para ser feliz no ocupa carro Que decepciona si esta cansada porque le ha ido de la patada Ella no se ve vestida de blanco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amigas, que no falten los chocitos de equidad No ocupa permiso pa' llegar de maldad Aunque usa tacones y se pone mini palda, no trae corona, mejor se las toma No las explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más canija, que bonita Se manda sola, nadie le borra esa sonrisa Con razón ya no quiere saber del amor y para ser feliz no ocupa carro Que decepciona si esta cansada porque le ha ido de la patada Ella no se ve vestida de blanco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amigas, que no falten los chocitos de tequila No ocupa permiso pa' llegar de maldad Aunque usa tacones y se pone mini palda, no trae corona, mejor se las toma No las explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más canija, que bonita Se manda sola, nadie le borra esa sonrisa Y que te amo, te confieso vida mía Que solo vivo pensando en ti Deseo que estés aquí junto a mí Que me fascinas cuando caminas Chiquilla linda Desde aquel día en que yo te vi Paso todos los días pensando solo en ti A mis amigos solo les hablo de ti Les digo que me gustas más y más Que cuando te conocí Mi vida se volvió un sueño tan lindo Que es posible lo imposible si tú estás conmigo Y el cielo se me nubla si no estás No sé si sean tus picos bonitos O en tu boca tal vez no lo sé En esta canción te lo digo Chiquilla te amo Te amo Deseo un beso yo de ti Y que te fijes en mí Y que estés aquí a mi lado Chiquilla te amo Te amo Y así suena lo mero mero mi compa Fernando Hacia mi compa Chibi y mi compa Manuel Rú máximo de Sinaloa Y súbale viejo Y haciendo palmas arriba y arriba Ese coro que arranca y que dice, que dice Bate que bate Con chocolate Bate que bate Bate que bate, que bate chocolate Y aquí estamos nuevamente sus amigos del grupo ¡Ey, Marante! Un tatuaje en la espalda negra en la mina y con las zapatos y en todo Més periosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Ya la pista me arrastró Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba Ese coro que arranca y que dice, que dice Bate que bate Con chocolate Bate que bate Bate que bate, que bate chocolate Sensual, movimiento sensual Sensual, movimiento muy sexy Sexy, movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene permanente con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Movimiento sexy Movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Movimiento sexy Movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual, movimiento sensual Sensual, movimiento muy sexy Sexy, movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene permanente con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Movimiento sexy Movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Movimiento sexy Movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual, movimiento sensual Sensual, movimiento muy sexy Sexy, movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene permanente con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan bomba, todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba, las discotecas lo ponen bomba Toda la gente lo baila bomba, pero este junto se acaba Acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Mix My Call Guatanegi con, lupi bati, lupi bami, duli duli guanaga, lupe, lupe. Guatanegi con, lupi bati, lupi bami, luli duli guanaga, lupe, lupe. Guatanegi con, guatanegi guanaga, guatanegi guanaga, guatanegi guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar. Si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar Sopa de caracol, guatanejí con Lupe, guatí, lupe, duni, duni, guanaga Lupe, lupe, guatanejí con Lupe, guatí, lupe, duni, duni, guanaga Lupe, lupe Guatanejí con Lupe, guatanejí con Lupe, guatanejí con Lupe, guatanejí con Lupe, guatanejí con Guatanejí con Guatanejí con Guatanequí, caraca, con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir sopa de caracol Guatanequí, guatana, 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 guatana Baila calambre, baila calambre, baila calambre, baila calambre Si eres calambre ponte a bailar, todo tu cuerpo ponlo a temblar Mueve las manos, mueve los pies, mueve los hombros con rapidez Baila calambre, baila calambre, baila calambre, baila calambre Es lo más nuevo de la región y lo inventó la concentración Desde el momento en que lo tocó, toda la raza se acalambró Baila calambre, baila calambre, baila calambre, baila calambre Y si la luz te van a cortar y tú no tienes para pagar Juega la consta, juega la más, baila calambre y ponte a gozar Baila calambre, baila calambre, baila calambre, baila calambre Hasta mi suegra se emocionó, cuando llegó al calambre bailó Y de lo mucho que le gustó, hasta mi disco me lo robó Baila calambre, baila calambre, baila calambre, baila calambre Ahora sí chicas, al frente, esto es el baile de la mano Y dice así Escucha, hermano, ha llegado el baile de la mano Es un baile que a ti te gustó Es un baile que te traigo yo Qué emoción, qué emoción Ahora atención porque voy a enseñar El baile de la mano que va a comenzar Ahora atención porque voy a enseñar El baile de la mano que va a comenzar Muy bien, muy bien, atención, atención En este momento vamos a bailar el baile de la mano Dice Uno, dos, uno, dos, tres Derecha, izquierda Derecha arriba Izquierda arriba Izquierda, derecha al frente Derecha, izquierda Derecha arriba Izquierda, izquierda Izquierda, derecha al frente Izquierda, izquierda Un poquito más recio, dice Uno, dos, uno, dos, tres Derecha, izquierda Derecha arriba Izquierda, izquierda, derecha al frente Izquierda, izquierda Derecha arriba Ahora un poquitito más rápido dice Uno, dos, un, dos, tres Derecha, izquierda, derecha arriba Tierra, izquierda, derecha, frente Derecha, izquierda, derecha arriba Tierra, izquierda, derecha, frente A ver, a ver, no se vayan Un poquito más, un poquito más